Buenos días a todos, estimados amigos, compañeros, socios de negocio, socios de negocio en zona centro y bajío, espero se encuentren bien. Gracias por acompañarnos a esta nueva actividad de Maps University con nuestros amigos de Forcepoint. Vamos a entender cómo fortalecer el valor de tu negocio con el portafolio que hoy ofrece Porta. Los usuarios, las aplicaciones y los datos de la mayoría de las empresas están en todas partes. Inclusive, si no sabemos en dónde se encuentran estos datos, ¿cómo vamos a protegerlos? Protegerlos es una labor bastante extensa. Los métodos tradicionales realmente ya no funcionan. Entonces, vamos a conocer el enfoque de Forcepoint sobre cómo proteger la información de nuestros clientes. El equipo de Forcepoint se encuentra con nosotros Armando Galván, él es Channel 6 Engineer que nos apoyará con la presentación. Por favor, no duden en participar enviándonos preguntas por medio del Q&A que se encuentra al centro de la pantalla. Al final de la actividad, pues tenemos un breve espacio dedicado a esto. Nuevamente, muchas gracias. Mi nombre es Mauricio Medina, soy gerente de producto de las soluciones de Forcepoint dentro de Maps. Y pues bueno, cedo el micrófono a Armando Galván. Muchas gracias, Mauricio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la asistencia. Como bien mencionaba Mauricio, el día de hoy vamos a estar hablando sobre justo cómo poder solventar aquellas problemáticas de seguridad informática para la interacción entre los usuarios y los datos. Les tengo preparado una presentación. Va a ser muy breve, pero también hay un laboratorio. Vamos a enfocar un poco más al laboratorio con casos de uso en lo que podemos tener como alcance o cómo resolver ciertas problemáticas en ese sentido del manejo de datos y de usuarios estrando en cualquier parte. Bien, me presento. Mi nombre es Armando Galván. Como bien mencionaba Mauricio, yo soy ingeniero de preventa en Forcepoint para canales. Mencionaba también que cualquier tipo de duda o pregunta que tengan, ahí tienen un panel de CUIA en el cual pueden ahí hacer preguntas y con todo gusto ya es el final igual y tenemos un espacio para resolverlas, las preguntas o dudas que tengan. Y bueno, pues esperemos que disfruten de esta sesión el día de hoy. Bien, hablando justo de este tipo de escenarios, igual y para no sonar tal vez tan trillado, pero ya hemos visto que antes todos manejábamos todo el esquema de seguridad a través de perímetros. Ya eso ya ha cambiado por lo que mencionaba Mauricio, donde ahora muchos de estos servicios de almacenamiento de datos o de información ya se encuentran no solamente en el IoT Center, sino también se encuentran en la nube. Nubes como un Word Day, un Salesforce, un Office 365, una G Suite e incluso la infraestructura, muchas de ellas ya están yendo también a temas de virtualización. Por ejemplo, Amazon Web Services, Azure, la nube de Google y también acceso a aplicaciones internas, que eso no nos vamos a quitar. Al final del día, como aplicaciones internas, me refiero a aplicaciones como una intranet, como el acceso a una base de datos, como el acceso a dispositivos de telecomunicaciones internas, todo esto haciéndolo de una forma segura. Al final del día, siempre va a haber usuarios que van a requerir ingresar a este tipo de actividades. Bueno, este tipo de conceptos inicialmente se le llamaba SASE, ahora ha cambiado por Secure Service Edge, SC, como parte de la tecnología. Y como Forcepoint, les voy a hablar justo de esta propuesta que tenemos. No solamente viene en el sentido de Secure Service Edge, es decir, de llevar toda la parte de infraestructura de perímetro hacia la parte de nube, sino también lo que vamos a estar hablando va a ser en cómo podemos apoyar con un concepto llamado Zero Trust Network Access. Básicamente es el cómo sustituir en el buen sentido de la palabra para estas VPN de tipo cliente, como las que nos conectamos tal vez al día de hoy, muchos de nosotros o muchos de nuestros clientes, a llevarlo a una forma mucho más segura, mucho más controlada y con mayor visibilidad. Hablando de esta parte, de esta problemática concretamente, vemos que cuando comenzamos a trabajar de forma remota y necesitamos el acceso a este tipo de escenarios donde tenemos toda la parte de información dentro del corporativo, pero nosotros estamos fuera. Típicamente utilizamos una VPN de tipo cliente, pero esto lleva algunas problemáticas. Una de ellas es los anchos de banda, el gastar tal vez con la parte de más clientes de VPN y también capacitar a la gente en el uso de la VPN. Y adicionar a todo esto, pues también tenemos algunas problemáticas en el sentido de que cuando ingresamos a una VPN, los esquemas de seguridad son muy básicos. Es decir, solamente nos piden un usuario de contraseña y la dirección a donde nos vamos a conectar. Y muchas veces no solamente tenemos acceso a lo que nosotros requerimos ingresar. Imaginemos que yo solamente necesito ingresar a la intranet, pero el programa de la VPN realmente está configurada para que igual y tenga acceso a una red completa, lo cual desde el punto de vista de seguridad no es lo mejor. Y adicional a esto, no hay visibilidad. ¿Qué significa esto? Que si yo copio, tomo, muevo datos, pues nadie me vigila, nadie sabe qué estoy haciendo a través de esta VPN y al final eso también puede implicar un riesgo de seguridad. Adicional, estos controles son estáticos, son manuales y difícilmente se pueden tener un buen control cuando tenemos ya a una cantidad importante de usuarios ingresando a través de VPN de tipo cliente. ¿Cuál es nuestra propuesta? TiroTros, te llama esta propuesta, TiroTros Network Access. ¿Qué significa? Nosotros, para poderles dar el acceso a estos usuarios sin el uso de una VPN de tipo cliente, por ejemplo, para aplicaciones de intranet, vamos a pedir o les vamos a poner un portal cautivo en el cual se van a firmar estos usuarios y una vez que se firma el usuario y que las credenciales son válidas y que hacemos el doble factor de autenticación, le vamos a mostrar solamente lo que su usuario puede ver, no más, no menos. Si él solamente debe de ver actividades de la intranet, le vamos a mostrar solamente intranet, no le vamos a mostrar el servidor ni acceso a nada de eso. Si este es un usuario de base de datos, solamente le vamos a brindar el acceso a la base de datos, no al servidor. Entonces, también tenemos mucho más control, tenemos visibilidad, podemos también revocar permisos en cualquier momento y todo esto llevándolo a través de una consola en la nube. Entonces, eso lo hace mucho más efectivo, mucho más confiable en toda la parte del alcance y del tipo de seguridad que podemos dar con este tipo de soluciones. En concreto, esta solución que me va a permitir tomar estos casos de uso, le llamamos en ForcePoint, se llama ForcePoint One, que es una plataforma todo en uno, toda una parte de seguridad, un esquema de seguridad basado desde la nube. Y para esto vamos a comenzar a ver justo parte de los casos de uso que podríamos brindar con ForcePoint One. Con ForcePoint One, les decía yo, es un servicio en la nube y vamos a ir viendo el primer caso de uso. El primer caso de uso tiene que ver con dispositivos administrados. Cuando yo hablo de dispositivos administrados, me refiero a dispositivos a los cuales yo tengo que instalarles aquí un pequeño agente. Esto con la idea de que sin importar en dónde están, si están en viaje de negocio, si están en casa, si están en cualquier parte, a través de esta gente direccionamos el tráfico hacia la nube de ForcePoint One, donde tenemos a la parte de administración. Y como primer caso de uso, controlar todos los esquemas que tienen que ver con la parte de navegación. Adicional a esto de proteger navegación como una solución de filtrado web, vamos a poder también hacer descubrimiento de aplicaciones no administradas, como por ejemplo redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, que estén utilizando y crear algunos canales de comunicación interesantes. Adicional a esto, ForcePoint One, para este caso de uso, tiene también integrado una solución de DLP. Sí, entonces un DLP que me va a ayudar en la subida de información y en la descarga también de información. Y vamos a comentar ahora ya casos de uso a nivel práctico. Para esto voy a tomar ahora el caso de uso para irme hacia el laboratorio. Vamos a ver el primer caso de uso. Navegación web. Yo les voy a mostrar mi escenario de laboratorio. Tengo aquí esto que está en verde que simula ser un data center. Bueno, tengo aquí un domain controller, una consola de administración de un firewall, un Splunk, que es un SIEM de forma local, un servidor de SAP local, una base de datos, un appliance de protección de correo electrónico y un conector de CIROTROS. También tengo una máquina que vamos a estar utilizando esta para efectos de laboratorio. Es una Windows 10 que tiene un agente ya instalado y otra máquina sin agente. Vamos a ingresar primero a esta máquina que tiene el agente. Esta máquina que tiene el agente instalado. Déjenme agrandar un poco más el tamaño del display de esto para que se pueda ver mejor. Creo que ahí se ve mejor. Bien, entonces aquí yo tengo ya instalado un agente, que es este de aquí. Este agente, cuando yo me firmo, toma mis credenciales. Estoy firmado como Armando arroba demo labs punto site. Y tengo el acceso a la parte de CIROTROS que vamos a ver más adelante. Entonces, como primer caso de uso, imaginemos que, pues como empleado, una de las reglas básicas es que si yo busco empleo, por ejemplo, en páginas como OCC, búsqueda de empleo. Al final, lo que vamos a ver es que si yo quiero ingresar a esta página, de estar trabajando en una máquina corporativa, voy a ver una página de bloqueo normal como la parte de este que dice aquí de Force Point. Estos mensajes y estos datos se pueden personalizar. Podemos nosotros modificarlos, podemos colocar el logo de la compañía que queramos que se muestre para este tipo de alertamiento. Y aquí estamos bloqueando este tipo de actividades, por ejemplo, la parte de información. Pero ahora imaginemos que también está... Yo soy nuevo en la empresa y me acaban de dar la máquina. En esta máquina ya tenía información, ya tenía un documento. Este documento le llamamos un documento confidencial que tiene por acá algunos bases de datos de clientes. Por ejemplo, vamos a abrir este... Tenemos aquí información de clientes. Y adicional a esto, tengo también un documento que me dice que es un documento confidencial. En este caso, para efecto del DLP y para efectos prácticos, lo que voy a estar trabajando como confidencial va a ser la palabra justo confidencial en inglés. Y también va a haber una palabra que se llama... PEN, si no mal recuerdo, y alguna otra más que vamos a estar protegiendo por acá. Entonces, imaginemos que inicialmente yo puedo crear una regla donde le permite al usuario trabajar con su correo personal. ¿Qué pasa si yo tengo el acceso, tengo información sensible y además tengo acceso personal, al correo personal? Entonces, yo podría fácilmente, a través de una cuenta de Yahoo, como esta que vemos acá, crear un correo y en ese correo, mandarlo a alguien más pensando en que yo tengo aquí este... archivo... Y yo tengo el acceso a mi correo personal y que, pues, típicamente, la mayoría de las empresas, siendo honestos, no tienen esos controles de seguridad a nivel de evitar fuga de información por canales, como podría ser justo la parte de correo electrónico. Entonces, aquí le puedo decir, revisa este archivo y agrego o trato de agregar justo ese archivo que tiene la palabra confidencial y quiero hacer una filtración de datos. Lo quiero mandar a alguien más porque sé que al final es correo personal, y que quiero mandarlo por ahí. Entonces, si trato de hacer esto, por las reglas de Force Point One y por las reglas de DLP, me va a decir que esa subida de información está violentando reglas de protección de DLP. No lo puedo hacer. Yo sí puedo trabajar con mi correo personal, pero documento sensible no voy a permitir que se lo lleven. Entonces, cada vez que subimos un documento, lo estamos analizando. De hecho, si yo quiero aquí agregar otro adjunto, como el que he mostrado ya hace un momento de la parte de clientes que no tiene la palabra confidencial. Este sí tiene palabra confidencial. Déjenme ver otro. No, aquí está. Este, por ejemplo, que no tiene la palabra confidencial, o esta parte de clientes, yo podría yo trabajarlo, podría mandarlo sin ningún problema, porque no es un documento que de alguna forma tenga información sensible. Entonces, esto lo que va a permitir es que de alguna forma pues pueda estar protegiendo, pueda estar subiendo información como esta, que son archivos que no tienen información sensible, pero si yo trato de subir información que realmente sí tiene algún tipo de información de la compañía, pues evitar fuga de información a través de correo personal. Sí les permito correo personal, pero estoy monitoreando todo lo que están haciendo. Incluso, yo ya tenía por aquí preparado un correo, que es este de acá. Un draft. Este es un draft. Imaginemos que, por ejemplo, yo quiero llevarme, aquí en este caso no hay ningún tipo de adjunto, pero quiero llevarme, o quiero comentar sobre algún tipo de proyecto que nosotros tengamos dentro de la compañía. tal vez el proyecto se llama Yedai, y justo como palabra clave llevo esta, Yedai, y además les decía la palabra Fénix. Entonces, yo a alguien le puedo escribir incluso en un mensaje, en este caso hay un script preparado solamente para Yahoo, el cual analiza incluso lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, dice la película, en recuerdos que te comenté que el Yedai iba atrasado, pues irá junto con el Fénix al final del mes. Entonces, aquí tal vez entre claves yo le estoy diciendo que el proyecto del Yedai se atrasó a alguien que está fuera de la corporación y que no debería de tenerlo, y que además hay otro proyecto que se llama Fénix, que van a ir en conjunto y que la compañía está pensando en sacarlo el próximo mes. Y tal vez aquí estoy haciendo fuga de información. Entonces, cuando yo te puedo demandar este tipo de información, lo que vamos a ver es que va a estar revisando también la parte de alertas y me va a decir, ok, aquí no hay archivo, pero sí hay patrones que tienen que ver con información sensible. Entonces, por lo tanto, vamos a bloquear ese tipo de escenarios y ese tipo de información. Entonces, con este primer caso de uso, nosotros estamos protegiendo la navegación web, estamos validando, si estamos permitiendo que ingrese a cierto tipo de categorías, pero además controlado, justo con la parte de DLP, manejando los escenarios donde podemos bloquear características que no deberían de estar trabajando los usuarios. Adicional a esto, nosotros en la parte de web contamos con unos adicionales. Uno de ellos se llama la protección contra ataques de esteganografía. Para aquellos que no lo sepan, la esteganografía típicamente se refiere a cómo nosotros podemos evitar alguna exfiltración de datos. Como lo hacen algunas personas, típicamente en una imagen le agregan texto y a través de esa imagen que la hacen pasar por texto, burlan la seguridad a nivel de DLP, porque al final se ve como una imagen y evita que salga la información y ya del otro lado es en la conversión diferente para que esta imagen se convierta ahora en texto y podemos ver toda la parte de información. Es decir, como una especie de un caballo de Troya donde podemos tomarlo ya sea para tomar información y sacarla o bien incluso para tomar información y mantenerla con un tipo de virus y hacer que el usuario cuando abra esa imagen pues active ese virus y pueda dañar la máquina o lo que tenga que hacer. Para hacerlo un poco más práctico este tema de esteganografía vamos a regresar aquí al laboratorio para explicarlos un poco mejor de qué trata. Vamos para eso ir a esta máquina sin agente primero porque lo vamos a hacer por separado la tecnología y ya después vamos a regresar para verlo este de forma ya en conjunto en esquemas de protección con Force.1 Entonces déjenme agrandar también esta parte del escenario ok esta máquina no tiene agente no tiene nada aquí instalado pero lo que sí tiene es una carpeta que se llama ZCDR en esta carpeta ¿qué es lo que yo tengo? Bueno inicialmente como está de moda la fórmula 1 y el Checo Pérez pues yo tengo aquí una imagen de Checo Pérez normal aparentemente todo bien hasta ahí y además al conocer que puedo hacer esta iconografía lo que hago es que tengo también un Word con información de tarjetas de crédito entonces esto lo tengo en mi máquina tengo este archivo como primer paso ya como pensando como una persona que se quiere robar información tal vez este archivo lo paso a un WinRAR y además aquí llevamos mucha seguridad porque además estoy tal vez cifrando este documento entonces le ponemos Force Point que es mi contraseña y con eso tengo aquí la parte de el archivo que me quiero llevar bueno entonces hablando de este de esta iconografía ¿qué significa? esta iconografía significa que yo en esta imagen de Checo Pérez que les mostré pueda insertar estos datos sin que nadie se dé cuenta y que aparentemente se vea como una imagen el resultado de esta unión de estos dos archivos es este que se llama CEDER si yo lo abro ustedes van a ver que inicialmente es la foto de Checo Pérez ahora si comparo pesos de imágenes de estas dos imágenes la de Checo Pérez normalita pesa 337 K y la de datos de PCI pesa 975 la suma de los dos es la que me da esta parte de CDR porque ya están embebidos dentro de esta imagen de CDR aquí vemos este CDR JPG ¿qué es lo que voy a hacer? algo muy sencillo y muy simple ya que hice la conversión y que ya me quiero llevar esta información convierto este archivo a un RAR le pongo la extensión y si yo tuviera información realmente vería yo aquí algo si no tiene información simplemente por cambiar la extensión lo único que hace es colocarle el icono que hasta ahí no hay nada de malo pero en este caso realmente yo sí tengo información entonces ese mismo archivo llamado CDR que creen que es aquí donde yo ya tengo la información que me voy a llevar ¿sí? que es la tarjeta de crédito la tengo en el archivo CDR ahora es .rar que este archivo lo voy a convertir nuevamente a JPG si ustedes ven esta imagen o este archivo en un USB realmente van a decir ah pues es una imagen entonces no pasa nada lo que realmente estamos viendo aquí es que nuevamente esto puede ser utilizado para fines maliciosos ¿qué significa esto? que podemos insertarle no solamente información sensible sino como decía algún tipo de malware dentro de esa imagen descargarla del internet y al final pues genera algún tipo de daño este en el caso de de nosotros como Forcepoint tenemos una herramienta incluso también ustedes podrían utilizarla si ya tienen algún tipo de 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 información o de características como estas que es DeepSecure por Forcepoint donde tenemos aquí un trial lo que vamos a hacer bajo el concepto de de protección decir otro CDR es básicamente subir esta imagen que veíamos que trae ya embebido algún tipo de archivo en este caso la fuga de información lo voy a subir acá lo tenemos aquí en escritorio ZCDR tengo aquí este CDR que es el que voy a subir que es el que veíamos que tiene embebida la parte de la imagen y eso lo estoy haciendo de forma manual y ahorita lo vamos a ver como actúa ya de forma en solución con con este con Forcepoint One pues veamos que me dice que inicialmente el archivo que subí era un archivo de 1.28 megas y que a raíz de pasarlo en esta tecnología de depuración me dejó un archivo de 435 CAS transformó el archivo si yo descargo este archivo lo que voy a ver es que vamos a abrir la carpeta en el folder esto archivo que yo tenía yo de 1 mega bajó a 433 si lo abro es la imagen de Checo Pérez si este mismo archivo ahora yo lo trato de renombrar como el punto RAR como lo veíamos hace un momento hacemos la conversión aparece aquí el icono esto le digo es normal porque al final la extensión va relacionada con el icono pero si no tiene información esto va a marcar error cuando yo lo quiero abrir me dice que no hay información que está dañado o tiene algo ¿qué fue lo que hicimos? limpiar de alguna forma esta imagen y dejarla solamente como lo que es una imagen evitando fuga de información o incluso evitando algún tipo de daño hacia dentro de las compañías y solamente dejando lo que es la imagen a este concepto le llamamos si otros CDR y para entenderlo un poquito más en el nivel de powerpoint que fue lo que hicimos este documento que era la imagen donde vivimos el zip era el archivo original cuando nosotros lo pasamos a través de CDR lo que hacemos nosotros es analizar esta imagen revisar revisar y saber que se trata de una imagen entonces toda esa imagen o texto lo generamos en un archivo completamente nuevo lo reconstruimos y de esta forma somos mucho más seguros más efectivos en temas de seguridad hablando y pensando en una estructura de seguridad pasando por varias tecnologías la parte de detección de amenazas son técnicas que detienen ataques ya conocidos basados en firmas aquí entran antivirus next generation firewall y los CDRs normales o tradicionales nosotros somos una tecnología 0-3-CDR sandboxing vamos a descargar la imagen la metemos en una máquina virtualizada analizamos hacemos un sandbox tratamos de activar el código y si no activa pues lo pasamos y cuando llega a máquinas a veces activa y genera daños puede ser un riesgo también aquí y algunos otros utilizan machine learning o inteligencia artificial para tratar de identificar y saber que se trata de algún tipo de amenaza en nuestro caso podemos decir que nosotros somos inmunes a que podamos pasar por archivos como imágenes como archivos de Word o como archivos de tipo PDF por ejemplo algún tipo de amenaza ¿por qué? porque nosotros al decir sí nosotros decimos que no confiamos en esos archivos entonces lo que hacemos es tomamos solamente la información la tomamos la pasamos en un documento completamente nuevo que nosotros armamos y esa información es la que entregamos por lo tanto estamos hablando de una inmunidad no estamos hablando de que se nos pueda pasar algún tipo de amenaza no estamos trabajando tampoco en base a ningún tipo de firmas simplemente lo estamos haciendo a través de una tecnología de cero confianza y de armar o reconstruir como lo vemos acá un archivo completamente nuevo y seguro para todos esa es la parte de decir otros y esto se considera como un adón para la parte de navegación web que vamos a ver también más adelante en el laboratorio otra de las características que también podemos agregar como adicional es la parte de RBI Remote Browser Isolation muchas veces a través de correo electrónico o incluso a través de páginas web vemos links como estos si yo les digo ustedes le darían clic a esto seguramente sí incluso tal vez yo le daría clic a esto el problema viene a que esto es un link recortado no hay una categoría para él y se le llama link recortado porque realmente eso transforma a un link enorme o a un direccionamiento de otro sitio pero va enmascarado va cubierto entonces esto puede significar una amenaza y si dejamos que este riesgo lo asuma el usuario que está consultando esas páginas web pues al final podría llevar a que la máquina se pueda contaminar no que pueda caer con algún tipo de amenaza ¿qué hacemos nosotros? aquí vamos a ver un browser sin seguridad y otro con seguridad cuando nosotros hablamos de un browser sin seguridad y le damos clic derecho a cualquiera de esas dos páginas el de seguridad me va a mostrar lo siguiente que tiene muchos enlaces muchos links y aquí es donde puedes tener embebida algún tipo de amenaza algún tipo de rediccionamiento algún tipo de sitio malicioso donde se haga descarga anómala hay muchos scripts muchos javas y cuando lo hacemos de una forma protegida solamente descargamos lo necesario para que la página opere es decir nosotros no tenemos que estar trabajando colocando este tipo de información que no deberíamos tener lo que hacemos es que cuando el usuario hace la validación después de hacer una configuración en la plataforma le decimos que ciertas categorías por ejemplo en mi caso de laboratorio de deportes y un link en particular son los únicos que van a poder hacer descarga segura a través de un remote browser isolation entonces cuando el usuario pide en este caso por ejemplo lo vamos a ver en el laboratorio una página de la NFL o de deportes de NBA o de lo que sea vamos a ver que va a pasar por ese contenedor se va a analizar se va a revisar y se va a entregar páginas de navegación web seguras por la categoría que estamos analizando vamos a regresar nuevamente al laboratorio pero ahora nos vamos a ir a la máquina que tiene ya la parte de el agente instalado que es esta página de acá ok esa es la que tiene aquí el agente instalado veíamos aquí de este lado tenemos aquí ya el agente entonces en esta yo quiero ir ahora imaginemos a la parte de este Foxport tal vez vamos a la parte de NFL y si se dan cuenta aquí arriba ya cambia dice Remote Browser Isolation entonces lo que estamos haciendo acá me dice que estoy tratando de ingresar a un sitio pero que de acuerdo a las políticas de la compañía pues me está mandando a una página a un contenedor seguro porque tal vez esas páginas o esa categoría puede ser riesgosa pues si estoy de acuerdo le digo con él y en ese momento vamos a ver que aquí arriba sigue estando la parte de Forcepoint pero me está mandando de forma segura a una página que tiene que ver con información de deportes y además se coloca aquí un ícono que este ícono me va a dar varias características una de ellas va a ser incluso información de cómo estamos protegiendo esta página web qué tan segura o qué tan riesgosa puede llegar a ser esta página web de acuerdo a la información que vamos a estar manejando entonces para ojos del usuario final esta información o esta página va a tener la misma información a cómo él la estuviera viendo sin protección solo que lo estamos entregando de forma segura ya protegida está pasando este contenedor de forma segura a través de Forcepoint como parte de la solución entonces aquí yo puedo ver por ejemplo en la parte de estadísticas y puedo ver si es que se bloquearon algunos ados maliciosos si algún tipo de archivo se bloqueó si prevenimos algún tipo de DLP de fuga de información las imágenes que nosotros ya colocamos de manera segura y también los scripts que de alguna forma tal vez son parte de la imagen que pues al final nos está llevando a tener la parte de protección entonces de alguna forma yo puedo tener este canal de comunicación seguro puedo ver incluso tal vez videos que tengan que ver con esta parte de la página web y no hay ningún tipo de degradación al final del día seguimos protegidos por la parte de force point y yo voy a poder ver el video sin ningún problema voy a poder ver toda la información pero ahora libre de algún tipo de amenazas como tal de este que pudiera llegar a tener ¿no? este entonces es parte de lo que tenemos con la parte de remote browser isolation ahora yo tengo por acá otro link vamos a ver trabajando ya la parte de voy a regresar a la otra máquina máquina sin agente listo yo aquí en esta máquina sin agente tengo una página que inicialmente pudiera ser riesgosa esta página la tengo guardada aquí que ahorita la vamos a ingresar de forma segura hasta el final yo veo una página esta no tiene protección si yo le doy toda la parte de el acceso a la parte de herramientas de desarrollador voy a ver que hace referencia a muchas páginas web lo que les decía yo aquí mucha información muchos enlaces diferentes que no tienen nada que ver con la página y que incluso aquí pues se supone que hay información que se puede descargar si yo le doy click y si este de alguna forma esto no tiene protección pues significa que lo que yo estoy descargando de aquí que es un .doc pues se va a ver comprometido va a tener algún tipo de amenazas entonces aquí yo estoy viendo ya la información que tiene que ver con ese archivo que descargué si tuviera algún tipo de amenaza esta página pues de alguna forma yo ya estaría comprometido en esta máquina vemos aquí unas gráficas vemos información y vemos que termina con una imagen de una máquina como tal aquí entonces esto es sin protección ahora si yo me voy a la máquina que tiene el agente instalado que es esta de aquí y para esto vamos a darle link es este vamos a copiarlo lo vamos a pegar en el browser vamos a ir a un browser nuevo le damos click vamos a ver que esto me está llevando nuevamente a la parte de remote browser isolation le doy connect y tengo acceso a ese link pero además que creen me está diciendo que esta página realmente puede ser maliciosa puede ser que realmente tenga algún tipo de contenido anómalo me dice quieres regresar o te mantienes ahí entonces si ya le digo cancelo que yo me mantengo acá yo voy a ver la misma información que veía hace un momento pero ahora nuevamente la estoy viendo de forma segura incluso aquí en la parte del browser o de la parte de las características que tengo a nivel de información voy a ver lo mismo javascripts imágenes que tengo aquí como tal y además de esto lo que también voy a ver va a ser información referente a cómo se encuentra la página web en cuanto a categorías en cuanto a riesgo me dice que esto es una página que puede ser sospechosa que tiene un score de 70 de 100 y que tal vez pueda ser una categoría de sitio web comprometido entonces cuando yo le doy clic aquí en la parte de descarga al final del día lo que vamos a ver es que esto lo que está haciendo es tratar de llevarme hacia la parte de una descarga anómala de información y que de alguna forma esto ya está pasando por CDR aquí en la parte de abajo estamos viendo que ya me estoy llevando a un documento de sanitización de documentos y que creen ese documento que inicialmente era Word lo estoy transformando en línea y lo estoy convirtiendo en un PDF este PDF es la misma información pero ahora es un documento seguro porque yo ya lo transformé lo fui haciendo en línea fui transformando la información es el mismo tipo de documento que termina con la imagen que tenemos aquí de un tipo de archivo normal esto si se dan cuenta está nuevamente no en el sitio de ellos está en la parte de el contenedor donde estamos entregando este tipo de información sensible y que evitamos que de alguna forma este usuario pueda concometerse al descargar información que pudiera ser maliciosa y riesgosa para el usuario entonces esto que ventajas me da ya hablando como tal de la parte de tecnología como RBI una nosotros hablando también en el esquema de ataque cuando hablamos de un ataque estamos en reconocimiento en la parte de entrega de amenazas exploit exploit ya es cuando ya la amenaza está dentro de la máquina malware command and control y todo lo demás esto entre más va avanzando en un ataque va a ser más costoso y aquí estamos hablando de herramientas ya para evitar que se propague el virus ya estando dentro de la máquina EDR SXEDR antivirus y todo lo demás y entre más va avanzando más caras son las soluciones y más costo implica para la compañía nosotros estamos un paso antes nosotros estamos realmente aquí en la parte de remote browser isolation con CDR donde estamos evitando que esas amenazas realmente lleguen a la máquina entonces nos colocamos como el primer filtro de protección dando también más seguridad y certeza a los clientes retomando la parte de los casos de uso vimos solamente la primera que es hasta el momento la parte de web va a haber otros tipos de mecanismos como son las aplicaciones administradas cuando yo hablo de aplicaciones administradas me voy a referir a aplicaciones que tengan que ver con la parte de aplicaciones que permitan ingresar como a un Word Day un Office 365 Box Dropbox de manera controlada que pasan a través de la nube y esto lo vamos a poder hacer para dispositivo administrado e incluso para dispositivo no administrado a través de una funcionalidad llamada Reverse Proxy ¿qué significa esto? Office 365 por ejemplo si nosotros damos clic a Office 365 desde la tableta y colocamos las credenciales como eso es el correo y el password que nos dio la compañía yo desde mi dispositivo personal puedo tener acceso a ese correo corporativo lo cual está mal porque estoy ingresando a un dispositivo no controlado y es donde hay información sensible que puedo descargar y de alguna forma eso puede provocar pérdida o fuga de información cuando trabajamos con Reverse Proxy lo que hacemos es forzar a que cuando vayan al dominio de la compañía coloquen el correo electrónico de la compañía esto haga un redirect y me mande a una autenticación para tener ese control y que nosotros definamos si permitimos o bloqueamos el acceso a través de dispositivos personales y que solamente sea a través de dispositivos corporativos por ejemplo entonces vamos a regresar nuevamente al laboratorio y nuevamente en el caso donde tal vez yo eh que me quitar esto listo yo tengo aquí la parte de les decía yo el archivo que se llama confidencial entonces imaginemos que alguien de ustedes me pide información y bueno yo no soy nuevo no sé qué herramientas hay en el trabajo y trato de ir a través de una herramienta que se llama WeTransfer la cual es gratuita y que me permite transferir información pero es una herramienta que no es corporativa y que al final puede provocar que al compartirlo o al mandar esa información sensible se pueda quedar con una copia no lo sabemos y eso puede significar un riesgo para la compañía entonces cuando el usuario da clic en esta aplicación nosotros le mandamos algo así donde le decimos esta aplicación WeTransfer es una aplicación corporativa y no debe usarse para documentos corporativos utiliza aplicaciones corporativas en su lugar como tal vez por ejemplo un Dropbox en este caso yo le doy clic y lo que va a hacer es que me va a reaccionar a la parte del Dropbox para autenticar y validar a la parte del usuario con esta herramienta corporativa entonces estamos colocando y estamos ingresando a esas aplicaciones corporativas otra de las aplicaciones por ejemplo es Salesforce Salesforce donde nosotros cuando hacemos la búsqueda hacemos el log vamos a firmarnos con nuestro usuario corporativo en este caso mi usuario es el de Armando entonces vamos a ponernos aquí como Armando arroba demo labs.site y aquí vamos a colocar mi contraseña y esto me va a permitir el acceso a la aplicación pero además también ya es un acceso controlado si yo quiero subir este archivo que veíamos que trae la parte de información sensible como lo tenemos aquí confidential test le doy abrir le doy compartir y cuando estoy compartiendo me dice ok si tienes acceso a eso pero nuevamente además de tener el acceso a este tipo de aplicaciones yo te estoy controlando y te estoy monitoreando entonces no puedes subir ese tipo de información a este tipo de herramienta como Salesforce por ejemplo entonces nuevamente además del DLP para subida y descarga de información también estoy analizando y estoy revisando la parte del usuario ahora si nosotros tenemos ya el dominio que es el corporativo por ejemplo este de Demolabs de MySalesforce yo también puedo no solamente hacer un login a nivel de Salesforce con usuario y contraseña sino también lo puedo hacer a través de una integración tal vez a través de OCO donde aquí yo coloco mi usuario y a través de OTA una vez que es validado el usuario me va a permitir el acceso a esta aplicación entonces estamos relacionando y estamos teniendo un control adicional ¿qué significa esto? que podemos tener también un control diferente nuevamente dentro de mi perfil pues puedo usarlo de una forma normal puedo integrarme con un OTA o nosotros también hacer un doble factor de autenticación para que nos pida tal vez por teléfono celular este un token para poder ingresar entonces tenemos información que podemos colocar de hecho aquí este que subí es un momento si yo lo descargo recordemos que me puso un bloqueo yo descargo esta información que había subido de confidential test y que creen que cuando yo abro el documento lo que voy a ver es que me dice que el contenido ha sido bloqueado no hay nada porque justo la información que tenía era confidencial y no podía compartirla con nadie entonces nuevamente estamos teniendo el control sobre las aplicaciones corporativas y además dando algo adicional finalmente ya casi para terminar esta parte de los escenarios vamos con el último escenario que tiene que ver con aplicaciones internas imaginemos ahora que yo necesito ingresar a las aplicaciones como la intranet el SAP local o algún tipo de aplicaciones privativas a través de 4.1 de una forma controlada sin el uso de VPN y que lo puedan manejar a través de dispositivos administrados o de dispositivo no administrado para esto voy a regresar a mi laboratorio para ver la última parte de este esquema entonces yo les recordaba que en este laboratorio yo tengo aquí simulado un data center tengo un Splunk de forma local un SAP de forma local y una aplicación a base de datos de correo electrónico y todo lo demás entonces inicialmente imaginemos que yo estoy de viaje y que este bueno mejor yo estoy en el departamento de ventas o de finanzas y que por mi perfil lo único que debería de ver sería acceso a un SAP server por ejemplo y a aplicaciones internas como tal vez podría ser una página interna de sitios y de información entonces ¿cómo ingresaría a esas aplicaciones sin el uso de VPN? nuevamente estando aquí en la máquina que tiene el agente instalado que veamos aquí yo lo que voy a hacer voy a ir a un portal cautivo este portal lo vamos a colocar acá vamos a colocar vamos a colocar nuestras credenciales en un momento más aquí está armando arroba demo labs.site y en el momento que yo pongo la o quiero colocar la contraseña me puede redireccionar también nuevamente al octa o algún otro idp o nosotros también podemos ser un idp es decir un identificador de personas entonces en cuanto pongo mis credenciales con esta gente sin el uso de VPN y haciéndolo de una forma mucho más normal y mucho más sencilla más amigable para el usuario le voy a dar recordemos a través de decir otros lo mínimo indispensable para que este usuario pueda trabajar ¿qué significa esto? que le voy a dar acceso a esta aplicación interna que está en una red local que es el SAT que les mostré hoy es un momento aquí está por nosotros pasando a este contenedor donde estamos teniendo la facilidad de ver este tipo de accesos o bien por ejemplo este IIS una página normal de un servidor local que de otra forma sería tal vez poco confiable poderlo trabajar sin el uso de ningún tipo de VPN esto es para mi perfil de armando arroba demo labs.site ahora si yo soy administrador por ejemplo yo debería de tener no acceso al SAP server pero si al Splunk y a la IIS por ejemplo tal vez y a la consola de administración esta de force point que tenemos aquí que es la 12310 entonces para esto yo puedo ir a la máquina sin agente nuevamente esta donde habíamos descargado aquí el documento esta que no tiene agente ni nada y voy también al portal cautivo portal .s.dilas.net ok y me firmo como administrador admin arroba demo labs.site y ahora si voy a utilizar una autenticación diferente donde solamente va a ser por usuario y contraseña en este escenario pero ya vimos que también puedo meter la parte de octa o de algún otro tipo de mecanismo de validación entonces una vez que hago la parte de login vamos a ver aquí que esta es la consola de administración pero también como administrador yo me puedo switchear para tener un apartado que dice user portal vamos a hacer un poquito más grande y si se dan cuenta por mi perfil de usuario ahora como administrador ya no tengo SAP ya no tengo Salesforce pero si tengo Vox Dropbox tengo Splunk tengo el IIS y tengo la parte de Security Manager y no tengo acceso a los servidores solamente a los aplicativos internos este es un 100 local al cual tengo acceso y también tengo acceso a este apartado que les decía es la parte del IIS y a la consola de administración de mi Fireware entonces nuevamente tengo el control tengo la visibilidad y tengo toda la información de quienes están conectando de hecho a nivel de visibilidad y mostrando un poco la consola para que vean también lo que podemos estar viendo es que aquí contamos con un apartado dedicado para la parte de CIDOTROS donde voy a ver justo esos accesos que hice de forma a través de CIDOTROS aquí está la parte de CIDOTROS los accesos desde donde los hice en este caso por ejemplo a algún tipo de página la máquina toda la parte de control y visibilidad pues la estoy teniendo la estoy mostrando aquí a través de esta consola bien ya en resumen para terminar First Point One estamos hablando de una tecnología que me va a ayudar para tres escenarios navegación web protección de aplicaciones administradas en la nube aplicación privada incluye el DLP para subida y descarga de archivos para la parte de CASB de web y de aplicaciones web internas como adicionales se puede agregar RBI y CDR y es una sola consola de administración en la nube una sola política un agente y una analítica esta es First Point One es nuestra solución de Secure Service Edge con CIDOTROS o mejor conocida también como SASE entonces tres canales de comunicación CASB seguridad web CIDOTROS Network Access dos formas de hacer seguridad hacia adentro en la parte de control sobre la carga de datos Data Security y protección contra amenazas de lo que está llegando a las máquinas o intenta llegar a las máquinas a través de una plataforma unificada como es CIDOTROS bien en resumen es una plataforma un conjunto de políticas tres canales de comunicación que además estos canales también algo importante es que se pueden vender por separados es decir hay un First Point One de solamente web protección web hay un First Point One de solamente la aplicación de CASB hay un First Point One de solamente CIDOTROS y hay otro First Point One que incluye las tres tecnologías la protección contra las tres tecnologías entonces somos bastante flexibles en este sentido es una consola en la nube podemos hacerlo también con agente y hay casos de uso como vimos que incluso podemos trabajarlos y controlarlos con agente es un agente y bueno pues muchas gracias por atender la sesión Mau este es un agente pues muchas gracias